Noticias de la Gobernación Yo estoy de acuerdo con una marcha pacífica, pero no le ocurrió el día sábado que la marcha fue pacífica. Se volvieron 40 de estos fascinerosos, atacaron la Zodidáchila, la Redidáchila, quiero decir. Se fueron otros a la gran avenida. Por cierto, una señora que venía de Maracaibo, en una camioneta le caía una piedra, casi le quema la camioneta. Gracias a Dios que la señora era opositora. Eso no es que me da alegría, ¿no? Pero porque la señora era opositora, se dé cuenta. La señora fue a hablar conmigo para que la ayudara. Yo estaba en la gobernación y la atendí. Se llegó a la gobernación, desesperada, y me dijo, yo estoy en contra de su gobierno. ¿Qué le pasa a esta señora? La señora le quería quemar la camioneta, le tenía los vidrios en las manos porque trató de sacar la bomba molotov de su vehículo. Y se cortó las manos. Entonces, vean quién es violento. Esos elementos de violencia, aunque usted lo quiera defender, que lo quiera defender, tiene un patrón paraco, paraco militar. Tiene un patrón colombiano que quiere sembrar odio en el Táchira. Hay unos detenidos. Tengo entendido que son 12. 11 caballeros, una dama, de los cuales hay unos menores de edad. Hay un colombiano entre los menores de edad. Está el Ministerio Público actuando. Ahora, ¿qué quieren? Que permitamos que quemen la ciudad, pero que le hacen daño al sector privado. Entonces, el sector privado, que alguna vez se aúpa a la derecha, eso es lo que ustedes quieren. Que les destruyan sus locales, que le aumente el pago de los impuestos municipales, que no los atiendan, que vayan a un paro. ¿Quién cuantifica hoy? Yo voy a esperar mañana a los periódicos y a los televisores y radios de esta ciudad y de este estado que me estén hablando cuánto fue la cuantificación propicia por la oposición. Yo quiero ver los programas de Radio Mañana, escuchando esto. Noticias de la Gobernación